Flautas de carne deshebrada a la mexicana. Comadre, hoy le vamos a clavar el diente a unas flautas de carnita deshebrada a la mexicana. Saca lápiz y papel y para la antena que ahí te va como las hice. Primero que nada en una olla con 5 litros de agua, le vamos a echar 2 dientes de ajo, unas hojitas de laurel, granitos de pimienta, media cebolla y un kilo o más de falda de res, obviamente de cafisol. Échale fuego y déjala cocinar a fuego medio bajo por 4 horas o hasta que la carne quede bien blandita. La vamos a desmenuzar para que quede así de finita. Para la salsa vamos a poner media cebolla, unos 4 tomates, 2 chiles guajillos hidratados, 3 dientes de ajo y todo va bien licuado y directo a un poquito de aceite caliente para dejarla reducir unos 10 minutos. No olvides echarle su buena sal. Para seguirle con la deshebrada vamos a acitronar cebolla en una cucharada de aceite. Le agregamos serrano picadito al gusto, 2 dientes de ajo y unos 3 o 4 tomates picados. No puede faltar el puré de tomate para darle humedad y lo dejamos cocinar por unos minutos para después agregarle la carne deshebrada y ve nada más que cosa tan chula. Sazonamos con sal y pimienta y el guisado está listo. Para el armado tengo aquí tortillitas de harina, rellenamos y las echamos al sartén con un poquito de aceite para que queden doraditas y crujientes. Les vamos a poner que su salsa, que su lechuga, que su queso y a clavarles el diente.